El Buen Fin ha reactivado el comercio en la ciudad de Culiacán, o por lo menos se observa mayor movilidad de personas, aunque la mayoría de ellas comenta que la situación económica de las familias no se ha recuperado del todo de esta crisis que ha generado la pandemia por COVID-19. En un recorrido por el sector centro de la ciudad de Culiacán, se pueden ver los esfuerzos que hacen los comerciantes por incentivar las ventas de sus mercancías con etiquetas de ofertas. También se puede constatar que para evitar que al interior de sus negocios se genere aglomeración de personas, limitando el número de clientes. Gracias. 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 Gracias por ver el video